Se tuvo una reunión, tuvimos una reunión con el subsecretario y se tuvo una reunión primero para ver un tema específico en la parte de un parque en donde traemos ahí un conflicto. Pero en el tema general del transporte, la ley es la ley, o sea, nada más estamos ahorita esperando a que se resuelva este conflicto para poder empezar con el plan de transición hacia la modernización de las unidades. La modernización no va a poder ser inmediata por el momento que estamos viviendo. Ahorita inclusive no hay camiones seminuevos, inclusive queremos, por decir, traernos 50 camiones y ni siquiera hay 50 camiones seminuevos en los Estados Unidos. Ahorita es una etapa muy complicada en cuanto a la adquisición de camiones nuevos y camiones seminuevos. Entonces se tiene que hacer un plan de transición que así está estipulado también en la ley general del transporte, que no va a ser inmediato. ¿Cuántos centros podría llevarse? Ahorita se está hablando de un año, pero creemos que pudiera llevar más por la indisponibilidad en este caso de rutas, no de rutas, de indisponibilidad de camiones seminuevos y menos. ¿Cuántas unidades? Bueno, pues ahorita yo creo que de las más de mil que dan servicio a la ciudad, estaríamos hablando de que por lo menos un 70% tendrían que renovarse en los próximos dos años aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!